que es la conciencia de muerte. El país que más conciencia de muerte tiene en América Latina es Colombia. Como los colombianos no tenían la certeza de salir de la casa y volver por la tarde a la noche, los colombianos decidieron optar por empezar a disfrutar de la vida en vez de estar con susto o tener miedo. De hecho, los colombianos fueron los primeros en diseñar dentro de América Latina dos cosas, dos ritos. Una es que ningún colombiano sale de su casa sin pedir la bendición o un beso en la frente de cualquier persona con la que vive o está. Y ellos diseñaron una frase que hoy día se dice en muchos países centroamericanos, que es que tengas un feliz día. Ellos nunca dicen que tengas un buen día, porque ellos no quieren solamente que el día sea bueno en términos de rendimiento, sino que además sea un feliz día. Todos adquirimos algún tipo de conciencia de muerte. Y cuando yo de verdad tengo conciencia de muerte, estoy garantizándome que voy a tener mucha conciencia de vida. Y por lo tanto voy a disfrutar de la vida de una manera intensa y profunda. Ya sé que no puedo controlar lo que está afuera. Y de hecho cada vez nos va a pasar más, que vamos a sentir que afuera es un caos. Entonces, ¿qué hago? Entonces me ordeno por dentro. Soy Pilar Sordo y esto es Mentes Expertas. Es verdad. ¡Gracias!